Sele ve, le ve, le ve Yeah Sele ve, le ve, le ve Si, si, si Sele ve, le ve Le ve, le ve Tumba Él es una lusa mora Por qué aquella es una lusa ropa Saben cuando te las desean Ella sabe que cabecan Y se te ve Se te deja ¡Gracias! 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 Gracias.